Empezamos con esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una pausa en las relaciones diplomáticas con la Embajada de Estados Unidos en México. La razón, las declaraciones del viernes pasado del embajador Ken Salazar, quien expresó la preocupación de la Unión Americana por los riesgos de la reforma al Poder Judicial. Durante meses se han ido acumulando tensiones en México en torno a los planes para replantear el Poder Judicial, lo que ha generado roces en los vínculos diplomáticos con Estados Unidos. Esta semana las tensiones han estallado de manera abierta. En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que la pausa diplomática se extiende también a la Embajada de Canadá. ¿Cómo es la relación con él ahorita, en este momento, presidente? Es buena, pero está en pausa. ¿Desde cuándo, presidente? Desde que declaró eso. ¿La semana pasada? Sí. ¿Pausar significa que ya no puede venir? Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo, porque ojalá y del Departamento de Estado, porque tampoco es él. Qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México, a través de la Embajada, lo hacen los canadienses, que también es de pena ajena con todo respeto al gobierno de Canadá. O sea, parece Estado asociado. Por su parte, el embajador Ken Salazar respondió a la pausa diplomática anunciada por el presidente López Obrador. A través de redes sociales, aseguró que Estados Unidos siempre ha trabajado con el máximo respeto a la soberanía mexicana. Desea continuar con la estrecha colaboración. Según Ken Salazar, su país, apoya el compromiso de México para fortalecer el Estado de Derecho a través de la reforma judicial. Esto con el objetivo de crear un poder judicial que goce de independencia, autonomía y legitimidad. Sin embargo, el diplomático mantuvo la misma postura. Estados Unidos sostiene preocupación en torno a la elección popular de jueces. Los cambios propuestos no aseguran que la corrupción será erradicada.